Música Esta es la habitación que se puede ver dentro del ojo de Angela Esta es otra foto del ojo de Angela Y se puede ver si es el hacker supuestamente dentro Pero no se si está hecho con Photoshop Supongo que no, porque hay gente que quise haber visto al hacker dentro del ojo Dicen que cuando no está el hacker dentro Está el programa automático Que recoge información sobre el niño o la persona a la que está hablando Pero cuando se ve al hacker dentro del ojo Este manipula la aplicación para sacarle preguntas al niño Y puede verlo a través de la cámara Delante o de atrás de las dos cámaras Al principio, tal que Angela te pregunta si puede acceder al micrófono Porque claro, es una tapadera perfecta para poder oír todo lo que dice La aplicación tiene de media 3,8 Lo que significa que la gente ya sabe lo que pasa A continuación vamos a leer los comentarios de la aplicación El primero, lol, la verdad que asco ver tantas personas ignorantes Que se quejen porque está en inglés No les cuesta aprender Es alguien que rapta a los niños Lol, es muy rara Vi a través de sus ojos Parecía una casa Eso me asustó Busqué en internet y dice que es un malote que empieza a jugar Puse mi dedo en la cámara Y el muy cabrón Dijo Quita tu maldito dedo Que no puedo ver No le hice caso Y sin decirle mi nombre Me dijo No me ignores Utilices eso Me asustó y lo desinsalé El siguiente comentario Tiene similitud con una historia Es muy rara Primero me pregunta cuántos años tengo Antes de eso Acababa de ver un video sobre ella Y me dijo Hay rumores que son malos sobre mí Eso me ofendió Luego llegó la pregunta de cuántos años tengo Y puse 28 Pero en realidad tengo 13 Y me dijo Eso no es verdad Tienes más de 13 y menos de 10 Luego me empezó a preguntar Cómo, dónde vivo Cuál es mi dirección Y me asusté Aparte miré bien sus ojos Parecía que hay algo diferente Ahora a continuación La verdadera historia de Talking Gun Son dos historias La primera historia Va de una niña Que al jugar al Talking Gun Se empezó a sentir incómoda Porque le empezó a pedir información personal Como por ejemplo Su colegio El teléfono Su calle Su edad Etcétera La niña Se lo contó a su padre Que denunció la aplicación Historia 2 La historia va Una niña Que al jugar al Talking Gun Le preguntó la edad Y ella mintiendo dijo 37 La app Le dijo que era mentira Que tenía Más de 12 La niña Se asustó La app Luego dijo Sé que te vas a desconectar Buena suerte El teléfono El teléfono Let's all celebrate